¡Panther Ball 2017! El domingo 22 de mayo en Galerías Laguna en la ciudad de Torreón Coahuila se llevó a cabo el Panther Ball 2016 Un torneo de freestyle fútbol que reunió a 80 freestylers de toda la república Fueron 19 estados los representados y cerca de 1000 laguneros que se dieron cita para pasar una tarde con su familia viviendo una competencia sana, nueva, recreativa En el panel de los jueces tuvimos la presencia del checo Lucas Escoda mejor conocido como Lucaso, vicepresidente de la Federación Mundial F3 Jairo González de los Guerreros y Capi de los Titanes se llevaron el primer puesto en las categorías Rutina Doble Diego Huefa del equipo local Panteras KSK se llevó el primer puesto en la categoría de Rutina Individual En la categoría Junior César Vázquez del equipo Halcones se llevó el primer sitio Por otro lado, en la categoría femenil, Ilse Gómez del equipo Panteras se llevó la medalla de oro En la categoría más importante, demostrando una digna final Eduardo Morales del equipo Escorpiones se enfrentó contra Jairo del equipo de Guerreros para ganar la gloria en esta edición Panterball Nos vemos en la siguiente edición 2017 Panterball Panterball Panterball